El gol más gritado en mi paso por la U Podría ser uno que le hice a Alianza Lima en un clásico en el cual empatamos 2 a 2 en Matute Una noche de Matute Pero no, el gol que más grité fue cuando le volteamos el partido a Alianza 2 a 1 en el Estadio Monumental Creo que el gol lo hizo Piero Alba de Cabeza Ese clásico inicia ganándolo Alianza con gol de José Carlos Fernández Pero en los últimos 10 minutos el primer gol lo hace Gianfranco Lavarte Y el segundo, como ya lo acabo de mencionar, Piero Alba Ese fue mi gol más gritado dentro del Ministerio de Deportes Una anécdota muy graciosa que viví dentro del club Es en una concentración muy amigo mío es John Christian Galicchio Castro El jugador más sexy del fútbol peruano En una concentración No recuerdo bien qué pasó No sé si fue un sismo o algún sonido Fue en la ciudad de Huancayo Ya era de madrugada a golpe de 3 de la mañana El cuarto estaba totalmente oscuro Porque nosotros ponemos siempre el tapasol Para tratar de dormir y recuperarlo lo más que se pueda Y con este sonido me levanté Prendí la luz Y cuando volteo a ver a John lo veo con una crema facial y unos pepinos en ambos ojos Que lo único que hizo fue asustarme más Pero yo entendía que por su trabajo de modelaje él tenía que cuidar su cutis Uno de los campeonatos que más recuerdo fue en el año 2009 Lamentablemente estuve lesionado producto de una ruptura del tenón de Aquiles Pero fue un año muy lindo para todo hincha universitario ¿Por qué? Porque pudimos ganarle al eterno rival Tanto de visita, es decir, en Matute Como en local, en el Monumental Y es algo que va a quedar para la historia Para todo hincha de universitario de deportes A todo hincha universitario Mandarle un fuerte abrazo Por este nuevo aniversario De nuestro amado club universitario de deportes Sabemos que estamos pasando por épocas difíciles Producto de estas administraciones temporales Pero dentro de poco vamos a despertar de esta pesadilla Ya hay un cambio por parte de la administración liderada por Ian Ferrari Y esperamos que todo lo negativo quede en el pasado Y cosas buenas vengan a futuro Les mando un fuerte abrazo Y dale U Y dale U porque siempre escucharán